Los rojos, si yo puse todavía los rojos, serían estos Los rojos, ok, 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 ok Hey, y se los damos en 3, 2, 1, vamos Antes me decían que yo era inexistente De que mi talento no era suficiente Sin nivel podía ser prepotente Y que se siente que mi pasado sea tu presente Eres una rata, ahora no escuchas alarmas Ahora estás sintiendo el peso del karma Hoy te mato sin usar un arma Porque rojo ya no es rojo Ahora lo veo color ámbar Ya no tienes virtud ¿Dónde quedó tu sueño de querer entrar en la Red Bull? Ahora si no hablas de demonios, no tienes luz Y ya que eres un demonio, yo vine a ponerte cruz Cambio, cambio, cambio Sigue, sigue, sigue Son 3, son 3, 2, 1, vamos Y se los damos en 3, 2, 1, vamos Mi ritmo se reinventa, tu mundo no da cuenta Yo interbancario, donde hagáis cuentas Hablas de demonios en esta secta Hijo de puta, soy Samara Te agarro a la vuelta No me digas nada dentro de este rap Porque en tu mente soy a desteclar Habla del tiempo y del presente En este rap me siento cronos en la serie de edad No sé qué pasa, como que es que haya tarjeta Tu mundo nadie lo respeta Yo soy Ronaldinho, hago las gambetas Tengo el sonido pulido porque doy las trompetas Se acabó la cría, sigue, 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 sigue rojo Y se los damos en 3, 2, 1, dale, dale Habla de la cruz dentro de este den Pero no tiene nada, oye men Tu religión ya nunca se ve Porque eres un maldito ser podrido en mi Jerusalén No sé qué pasa, muchacho Mamá, racho Más que agacho Dentro del tacho No sabes nada que en este rap Me siento un tembedero Güeder, un galcho Ves que ya no sabe mente Yo soy rojo Tengo rojo el rap, mente También puedo ser verde Pero por dentro Mi alma siempre será transparente ¡Jabio! Transparente no está mal Y lo triste es que yo te pueda perforar Dicen que a los antiguos no les gustaba lo de comparar Ahora dicen yo soy como tal Porque tal ¡Sigue! ¿Dónde está tu identidad? Sinceramente me parece triste Que seas Ronaldinho, eso es un chiste Si ya sabías que hacían las mujeres ¿Para qué seguiste? ¡Última! ¡Última! Tú no eres contundente En la última O ya tienes suficiente ¡Claro! Claro que es como dar mi oponente Porque pasa el tiempo Y ninguno lo entiende ¡Dónde está la maldita palma, muchachos! ¡Para rojo y SIA! ¡Vamos a partir! ¡Qué buena batalla, muchachos! ¡Qué buena batalla! Pero el jurado va a decidir Quién pasa a la siguiente ronda Así que jurados A la cuenta de Tres Dos Uno Sea la llama SIA, mano muy bien rojo Batería que después Tiempo de batalla, hermanos Dale a esa palma, bro ¡Hoy! ¡OhOh! Tiempo de batalla, a la primera